¿Cansado de soldar o cortar tuberías? El alicate sellador Pincha Tubo Supply Parts es la solución. Sella tuberías de cobre o aluminio de forma temporal sin necesidad de herramientas especiales. Perfecto para reparaciones rápidas y modificaciones en sistemas de refrigeración y aire acondicionado. Úsalo en tuberías de 3 a 6 milímetros, 1 octavo a 1 cuarto pulgadas. Simplemente coloca la tubería, gira el mango y listo. Mantén el alicate hasta terminar la reparación y luego retíralo. El alicate sellador Pincha Tubo Supply Parts, compacto, fácil de usar y duradero. Obtén el tuyo hoy mismo.